Hola a todos mis CryptoFriends En las entregas de los videos que estamos haciendo o que estoy haciendo para la lista de distribución de Bitsgap nos falta cubrir el menú de Trading como lo vamos a ver en esta sesión entonces ya entramos en nuestro Backoffice de Bitsgap y nos vamos de una vez al menú de Trading recordemos que no podemos utilizar ninguno de los menús hasta no haber configurado nuestros exchanges estoy usando la cuenta demo para poder hacer algunas prácticas sin correr riesgos de operaciones en vivo entonces entramos, sin más preámbulos entremos aquí ya al menú de Trading voy a explicar un poco la interfaz para ello voy a maximizar un poco la pantalla y aquí vamos a empezar a ver como lo más importante de la interfaz lo primero que tenemos a la izquierda es el Order Book aquí tenemos una serie de funcionalidades bien interesantes que podemos usar para facilitarnos como la revisión rápida valga la aclaración del comportamiento del par que tenemos acá con el Exchange entonces en el Order Book nosotros tenemos esta lista desplegable que nos permite disminuir el número de ceros a la derecha del punto o de la coma con el fin de compactar cifras digamos si yo le pongo acá ya me permite ver donde hay un cúmulo de órdenes de compra donde hay cúmulo de órdenes de venta y ver como hacia donde va el mercado de esa manera podemos ver hacia donde va el mercado gráficamente en el libro de órdenes también podemos ver solo las compras ver mitad de compras y mitad de ventas y o ver solo las ventas o las compras perdón compras es en verde en rojo son las ventas aquí tenemos el precio actual del mercado cuánto ha cambiado y de esa manera podemos ver como toda la información en el libro de órdenes en la parte de abajo vemos en el recent trades vemos las últimas operaciones en tiempo real cantidad, precio y hora y más abajo encontramos lo que para mí es muy útil es el ponderado acumulado por minuto 5 minutos, 15 y 30 minutos entonces vamos a suponer que yo quiero ver aquí una moneda que valga muy poco como Cardano, ADA y la vamos a ver contra Tether estamos en Polonix pongamos Binance que tiene como un abanico más completo de pares entonces aquí vamos a poner a ADA contra Tether entonces aquí ya empezamos a ver para qué nos sirven esos tips que acabo de decirles cuando yo compacto por cifras número de cifras a la derecha me va facilitando ver las tendencias del mercado y yo confirmo lo que veo aquí abajo en recent trades lo estoy viendo aquí en el libro de órdenes entonces si utilizo solo tres cifras al lado derecho de la coma veo que hay una fuerza compradora de 136 perdón, una fuerza vendedora de 144 y en permanente cambio y fuerza compradora sumando estos dos son como 200 algo 240 entonces podemos ver que que la tendencia está muy pareja hay una tendencia muy pareja y abajo lo confirmamos 42 contra 58 entonces en un minuto en el periodo de tiempo de un minuto vemos que hay un 44% de fuerza compradora versus un 56% de fuerza vendedora aquí ya vemos que que está la tendencia clara a subir el precio y lo podemos comprobar con la gráfica la gráfica realmente las velas japonesas siempre me ha parecido que para mí no es un indicador fuerte yo no lo uso lo uso únicamente para confirmar lo que estoy validando en el libro de órdenes yo un día me pregunté cómo se construyen estas velas y esto no lo mostraban en los principales exchanges y un día me pregunté cómo se crea cada vela porque aquí me está mostrando lo que ya pasó no sé si estén de acuerdo conmigo pero esto es como una foto de lo que ya pasó una radiografía de lo que ya pasó pero no sabemos qué va a pasar después de esta vela y la única forma de tener una luz o una mediana información de lo que va a pasar en los próximos 5, 10, 15 o 30 minutos es el libro de órdenes el libro de órdenes me permite ver qué va a pasar en el próximo minuto en los próximos 5, 15 o 30 ahora esto es un estimado porque obvio las órdenes se están colocando en tiempo real también se están quitando o modificando en tiempo real pero entonces aquí la plataforma de Bitsgap tiene una utilidad que me parece fantástica y les puedo mostrar en vivo cómo funciona vamos a suponer que yo quiero comprar a este precio entonces selecciono aquí el precio y ya aquí en mi orden limit en Buy me aparece el precio que yo le acabo de dar voy a decirle que voy a comprar un 25% de lo que tengo en saldo y ejecuto la compra de una vez se colocó la orden y de una vez se ejecutó entonces digamos que ahora quiero vender y veo que en 4.42 hay una gran posibilidad pero puedo ver más hacia arriba y en 0.44 podría tener un gran potencial y entonces empiezo aquí a mirar ya desglosado con varias cifras con 5 dígitos después del 0 y veo que hay una gran cantidad 11.000 dólares en 4.468 digamos coloco esto lo coloco en venta porque quiero hacer un trading rápido y que voy a vender el 100% de lo que tengo de nada y coloco la orden entonces mire que si de pronto yo me equivoqué tuve un error puedo coger y desplezar hacia arriba o hacia abajo mi cajón de la orden digamos lo quiero poner aquí en 55 lo suelto aplico y no tuve que cancelar la orden volverla a editar volver a colocarla nada simplemente puedo arrastrar esto de una manera muy sencilla también si quiero cancelar la orden simplemente le doy un clic acá y ya de esa manera puedo cancelar la orden entonces tiene estas herramientas que son bastante intuitivas y sencillas de usar aquí podemos colocar pues todos los indicadores yo realmente en lo único que que uso son pues el el RCI como como cierta información pero realmente esto no es muy fiable ninguno de estos indicadores es fiable nunca los he usado como como una herramienta 100% fiable de toma de decisiones para mí es mucho más importante el volumen y la gráfica para ver como la tendencia que había digo pasado porque realmente esto me muestra es lo que ya pasó lo que va a venir está aquí en el libro de órdenes por eso para mí es tan importante saber darle uso al libro de órdenes y esto está basado en una técnica que tiene muchísimo resultado y de la cual pues no hay mucho en internet que es la técnica del price action y es siguiendo el precio del mercado esto es lo que realmente a mí me permite saber para dónde va el mercado si van alza si van baja ver la gráfica de o la gráfica de las velas japonesas realmente no no debería ser una información para la toma de decisiones porque me está mostrando lo que ya pasó y así yo pueda ver la gráfica por días por horas pues una tendencia se puede cambiar en segundos y lo hemos visto como hay monedas que se desploman en minutos o en segundos entonces las gráficas del análisis técnico de las velas japonesas realmente a mí nunca me ha parecido un buen indicador para tener en cuenta sirve para para como confirmar lo que yo estoy viendo en el libro de órdenes si aquí yo puedo ver que la tendencia es alcista claramente y compruebo en la gráfica que la tendencia es alcista pero realmente la toma de decisiones la estoy validando la estoy sustentando en lo que veo en el libro de órdenes veo los paquetes los grupos de órdenes con los diferentes precios de mercado versus las órdenes de compra estos son órdenes de compra estos son órdenes de venta y aquí es donde yo puedo ver como con conocimiento de causa y con con cierto grado de veracidad hacia donde va el mercado aparte de eso aquí en recent rates estoy viendo que hay más cifras en rojo cuando yo veo más cifras en rojo aquí la tendencia está alcista y la confirmo y la valido aquí con esta columna de sell volume que vemos que está todo por encima del 50% si entonces para mí esta columna de la izquierda voy a voy a resaltarla porque es muy importante para mí que ustedes puedan ver lo que yo estoy viendo esta columna de la izquierda es la que me brinda información verás el order book si aquí vemos el precio actual de mercado cuánto ha cambiado cuánto está en dólares y el precio el último precio lo que vemos hacia abajo en verde es la fuerza de compra y esta es la fuerza de venta los últimos las últimas operaciones las vemos aquí entonces cuando hay una tendencia bajista todo está en verde cuando hay una tendencia alcista todo está en rojo si y eso lo podemos comprobar cuando utilizamos acá este cuadrito que para mi gusto está muy escondido debería estar arriba en la parte de arriba porque es la forma en que podemos resumir el recent trades agrupado en tiempos de un minuto si aquí vemos el periodo un minuto esto es lo que va a pasar en el próximo minuto en los próximos 5 minutos 15 y 30 minutos entonces aquí vemos que en los próximos 5 minutos la fuerza compradora es más grande que la fuerza vendedora y en los 15 y 30 minutos es más grande la fuerza vendedora que la fuerza compradora y eso nos da por lo menos una luz una guía de que va a pasar en el mercado en los próximos 30 minutos obvio esto es importante usarlo teniendo la gráfica en 30 minutos yo siempre acostumbro cuando ya decido que un par tiene potencial empiezo a mirarlo desde el día y ahí valido que hay una tendencia alcista luego miro 4 horas confirmo que la tendencia es alcista y luego si paso a los 30 minutos entonces de esa forma estoy validando que realmente hay una tendencia alcista y ahí si ya identifico como sacarle el mayor provecho entonces ya vimos la parte izquierda de la pantalla ahora la idea es poder ver el resto de la pantalla aquí nosotros con este menú podemos cambiar la disposición de las ventanas si de esta manera dejo a la izquierda el gráfico de velas japonesas el libro de órdenes mis órdenes perdón el libro el orden book y el menú de compra y venta y aquí puedo ver el balance yo realmente prefiero tenerlo como lo tenía dejarlo como lo tenía hace un momento que me permite poner en el centro el diagrama de velas japonesas y mis órdenes posiciones y el historial de órdenes aquí al lado derecho el menú el balance del menú aquí el el menú de órdenes de compra y venta podemos tener órdenes tipo limit tipo market tipo stop limit y aquí hay tres órdenes que las ofrecen no todos los exchanges digamos que Binance ofrece esas tres y hay otra que se llama oko que no está aquí disponible dentro de bits gap pero que es muy parecida en su funcionamiento de las top limit order que más tenemos acá aquí podemos elegir el el exchange obviamente sólo nos va a mostrar los exchanges que tengamos inscritos en nuestra plataforma nos va a mostrar de una el balance vamos a suponer que digamos que tengo aquí Binance y quiero ver los diferentes pares de mercado con sólo darle clic acá en esta lista desplegable yo puedo establecer unos pares favoritos todas las las criptos que están enfrentadas al bitcoin las criptos que están enfrentadas a ethereum las que están enfrentadas a tether a bnb o todo yo les cuento que trato siempre de protegerme de cuando hago trading de manual de esta forma sin usar los bots siempre trato de usarlo contra tether para en caso de una bajada y se realice una venta rápido no quedarme con una cripto que puede irse en picada en minutos entonces siempre establezco mis pares contra tether o contra las stablecoin que hay acá que aquí tenemos a DAI tenemos a BUSD tenemos a tether tenemos a USDC hay como 5 o 6 stablecoin entonces escojo una de ellas aquí para el ejemplo les voy a mostrar que gracias a este a esta funcionalidad de la plataforma si yo elijo tether yo lo que hago siempre cuando digamos quiero hacer algo de trading manual para ver como le puedo sacar el jugo al mercado busco las criptos que tengan el precio más bajo y que tengan un buen porcentaje de cambio en las últimas 24 horas entonces digamos por ejemplo aquí tenemos a DENT tiene un 21% tenemos aquí que tiene un 31% esto está interesante entonces digamos la miro aquí vemos que ya su su golpe de ascenso terminó subió y bajó entonces si la vemos en 4 horas es claro el descenso 6 horas se confirma y en el día pues se sigue viendo una tendencia alcista pero no se confirma con los tiempos anteriores entonces sigo mirando en Tether por precio y busco una que tenga esta por ejemplo DREP está bien económica y tiene clara una tendencia alcista en el día 6 horas está super alcista 30 minutos y entonces al ver esto yo lo que hago es mirar aquí mi recent trades y veo que en los próximos 5 minutos sigue seguía en ascenso en los 5 minutos sigue hacia arriba pero ya se le está como agotando la fuerza entonces valido esta información filtrando acá por solo 3 dígitos después del 0 y veo que la fuerza compradora es más grande que la fuerza vendedora entonces si va para abajo la moneda no no le entro de esta forma les estoy compartiendo como la plataforma le brinda a uno información de valor para poder saber cómo entrar a una operación de trading manual esta por ejemplo tiene un porcentaje altísimo hay unas criptos que en minutos saltan esta ya está bajando tuvo un pump interesante pero ya ya está rebotando si ya empezó a rebotar entonces a veces la estrategia la mejor estrategia es usar una que tenga un porcentaje no tan alto que tenga un precio bajo pero que digamos que esté en un 4% como esta hot quiere decir que hasta ahora está empezando a subir en 30 minutos vemos que está más grande la fuerza compradora que la fuerza vendedora miremosla en 4 horas no está 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 muy quedado para para tomarla y arriesgarse entonces este análisis le permite a uno como tener como como más seguridad en la medida de lo posible porque pues en trading no hay nada seguro pero tener como mayor probabilidad sería el término de esta npxs ha sido súper buena es una es una es un par que se los súper recomiendo porque es muy sinuso y dar si ustedes lo ven sube y baja sube y baja y aquí va para arriba como ya la conozco entonces voy a comprar para mostrarles aquí cómo se hace rápido el proceso digamos que quiero comprar aquí a precio de mercado porque le veo potencial voy a comprar un 25% coloco la orden y entonces lo que hago aquí ya es agrupar por veo que si hay una fuerza de compra en vendedora grande que lo voy a poner en 51% por ejemplo aquí para venderlo y sacarle muy rápido un margen qué pasó no la compro así si está en aquí ya le puse el 25% para vender el 100% digamos de lo que había comprado y la quiero vender en 51 digamos que aquí hay un buen cúmulo en 51 8 establezco ese precio de venta 51 8 el 100% y le pongo sell aquí esta funcionalidad yo puedo si digamos que veo muy débil la fuerza vendedora establezco varios puntos para tomar el profit para que se haya vendiendo entonces digamos que se venda aquí en 48.69 en 49.72 y en 50.76 antes de llegar al 51.8 y le puedo poner aquí un stop loss no se lo recomiendo porque colocar los stop loss es como decirle a la plataforma Wallet Chains estoy dispuesto a perder aquí y si hay un cúmulo o un gran grupo de personas que estén coincidiendo en ese precio de stop loss tarde o temprano baja testea ese stop loss y vuelve a subir y se nos cierra la posición y no no podemos hacer nada y lo que hacemos es perder entonces una vez que se coloca la orden aquí ya me aparece aquí ya me aparece la orden pues ya solo esperar que se complete como les decía cuando colocamos esos stop loss me aparecen las tres posibles puntos donde quiero que se cierre y nos permite hacer un trading un poco más inteligente como les decía esto yo lo puedo mover lo puedo arrastrar con solo arrastrarlo ya estoy cambiando las condiciones de la orden le doy click en aplicar y ya de esta manera fácilmente puedo controlar mi orden cancelarla modificarla y eso es una herramienta funcional bastante grande que tiene el back office de de bitsgap aquí a mano derecha vemos el balance que tenemos en el exchange nos muestra cuánto tenemos en operaciones cuánto hay disponible y qué monedas o qué pares tenemos en nuestro portafolio dentro del exchange aquí nos totaliza cuánto tenemos en trades cuánto tenemos en disponible y si sumamos estos dos valores pues vamos a tener el total de lo que tenemos de balance disponible en ese exchange básicamente esos son como los aspectos más importantes que tenemos dentro del menú de trading aquí podemos ver pues ya la información del par cuánto ha cambiado en las últimas 24 horas cuál ha sido el precio más alto en las últimas horas el precio más bajo y el volumen que ha movido en las últimas 24 horas en tether npxs si tenemos varios exchanges suscritos en nuestra o inscritos en nuestro back office podemos usarlos todos desde acá en okx simplemente estamos desde una sola consola o desde una sola interfaz estamos administrando todos nuestros exchanges de una manera fácil eficiente sencilla y sobre todo segura y básicamente esa es la información que quiero compartirles en el día de hoy para abordar el menú de trading ya voy más adelante voy a hacer unos videos mucho más específicos de algunos tips que sirven para maximizar las operaciones de trading manual espérenlos suscríbase a mi canal denle like si le gustó y si desea que profundicemos en algunos de estos menús por favor déjenlo en la caja de comentarios con eso puedo hacer videos para resolver las dudas e inquietudes que tenga toda la comunidad a todos ustedes muchas gracias y hasta una próxima edición de un video bye bye